Scherz salió al turno y ya hizo su trabajo de 5 innings. Viene Terence Marín al relevo. Menos trabajos de relevo de Marín. 5 tubo. Recta, castigando la bola al central. Allá va Rico Noel por la pelota. Y Noel captura para el out número 2. Viene Marín para home. Pegado el envío de Spagne. Castiga la bola por el izquierdo. Maxwell León cerca de la barda. Captura. Ahí en Puerto Rico. Disparo pegado. Le sacó muy bien las manos. Alarcón y conecta una línea que se va de gira a la izquierda. Cuando dobla de primera a segunda. Y ahí está. Buen trabajo de Rodríguez. Cuarte bateando. Lanzamiento de Marín. Quebrado el picheo y eleva la bola al cuadro. Territorio foul. Meneses. Farris. Farris le llevó la bola. La bola. Y los hizo campeones de la liga americana. Jaló el cordón Marín. Abanica Saavedra. Y lo arreglaron. Se va a pochado para el primer. Allá viene Marín. Quebró el picheo y eleva. Y lo van a dominar. Rico Noel. Con la bola en el guante. Y tenemos de esta manera dos outs. Vamos, vamos, tanto.